¡Sí! ¡Nos vinimos al campamento! ¡Nos vinimos al campamento! Veníamos de cero piques, le tiramos con de todo, no picó mucho viento. No, no, acordate que está... ¡Atención, atención! ¡Escuchala! ¡Escuchala, escuchala! ¡Se picó! ¡Se picó! A dos horas de navegación de la civilización, vamos a comer caperetinis de luna. Acá está tranquilo, dijimos. Vamos a tirar un señorito, a ver si hay alguna taru. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Volvimos nuevamente a San Nicolás. Vamos a meterle un campamento gigantesco, mirá todo lo que llevamos. Conservadora, nafta, agua, lo que se te ocurra. Vamos a hacer comidas caseras en el río, todo lo que se te ocurra. ¿Nos acompañas? Te espero. ¿Querés show? Ahora te voy a mostrar el show. ¡Qué lindo, amigos! ¡Qué lindo volver al río! ¡Qué emoción que tengo! Armar un campamento con todo lo que trajimos. ¡Uy, esto va a estar buenísimo! Bueno amigos, llegamos tarde. Se nos complicó un viento increíble, terrible y llegamos a pescar de noche. Vamos a ver qué pasa. No conseguimos morenas, conseguimos una carnada que me gusta mucho que es el Zabalito. Tenemos algún cajarudo y alguna anguila. Pero voy a apostar al Zabalito porque siento que va a ser la diferencia. Miren los tamaños que tengo. Son grandes. ¿Aparecerá papá surubí hoy? Estamos en principio de temporada, pero el objetivo es encontrar un surubí. Así que bueno, nada. Lo sacamos. El oxígeno lo metemos adentro del balde. Y una particularidad, mirá. Hoy no voy a usar líder de acero. Porque armé lo mismo que si fuese un líder de acero con un nylon de 90. ¿Ven? Y un anzuelo 8-0. Y lo que voy a hacer es encarnar un Zabalito y lo voy a pasar. Miren como lo encarno. Lo voy a pasar por acá. Boca abajo. Para que no lo dañe, le hice con tanza. ¿Ven cómo queda? Libre. Y ahora lo que voy a hacer es, con el anzuelo puesto. Tengo que liberar un poquito. Ahí está. Con el anzuelo puesto voy a correr una escama. Voy a pinchar suavemente. Lo voy a pasar una vez. Lo voy a hacer pasar de nuevo. Y lo voy a hacer nuevamente hasta la cola. Ahí está. Una vez que llego ahí, tiro de acá y trato de meter adentro de lo que perforé, de su piel superficial. Se me corrió el nudo por eso. Ahí está. Tuve que lograr meter el ojo del anzuelo acá. Ahí está. Adentro. ¿Ven? Y el encarno queda de esta forma. Entonces lo van a dar en contra de la corriente. No se va a morir porque va a ser oxigenado. Y el surubí lo van a ir a buscar. Y estoy seguro que va a ser grande. Vamos a arrancar la temporada de surubíes en San Nicolás. Voy a estrenar mi nueva caña curado. Mi primer tiro que voy a hacer. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Más que nunca, les digo, ampliar el bus. Y mientras esperamos el pique del surubí, me pinta encargar una carnada natural, algo que esté pasando por acá. Entonces voy a armar una cañita de variada, que está muy buena. Vamos a encarnar la lombriz en el famoso y conocido en carne pulpito, que consiste en clavar la lombriz cada uno dos centímetros, pasarla hacia abajo y le vamos sumando otra más. Bien, dejamos un centímetro, otro centímetro o dos y clavamos otras y bajamos. Y ahí va a ir una tercera y va a ser un encarne muy tentador para un pez de cuero seguramente, que pueda ir tras esta carnada. Bueno, ahí quedaron los dos pulpitos y vamos por un bagre, por lo que se prenda. A ver, cortito, ahí mirá. Y bajamos a bajar. Esta caña tiene una acción tremenda. Es una caña que compré en un momento de 200 pesos, hace mucho, obviamente, cuando 200 pesos eran plata. Y la usaban allá en el litoral para pescar bogas. Dije, la quiero llevar para pescar variada. Quiero ver qué sensación tiene. Y bueno, hoy la vamos a experimentar. Mientras esperamos el pique del surubí, vamos por una variada. ¿Picará? Yo creo que sí. Atención, parece que te han dado un piquecito. Sí, señor. Sí, señor. Mirá, mirá que moncholo, mirá que moncholo. No podía fallar esto. Tremendo moncholo. Y vamos a sacar un madrecito, dijimos. Pero el encarne pulpito es tremendo. Ahí está. Mirá que pedazo de moncholo. Está barroso, mirá, observá esto. ¿Ves? Quiere decir que están abajo. Pero están comiendo. Si come el moncholo, va a comer el surubí. Lo vamos a devolver. Y vamos por más. Me gustó esto de las cañitas. Adiós. Una alternativa mientras esperás el pique del surubí. Está bueno. Tenía una llamada perdida, dije. Pero es una radio esta. Está bien, gato. Gato. Estamos a full acá. Además, nos llamamos los bomberos, me parece. Como que es momento. ¿Están haciendo el asado, chicas? Estamos haciendo el romo. Estamos haciendo unas papas rústicas en el distrito chiquitito con aceite de oliva. Pero qué bien. Bueno, manden energías buenas y buenas vibras que vamos a sacar algún pescadito. Dale, yo recién te escuché como que gritaste y pensé que eres el patador. No, yo soy un gritador serial. Sabés que soy un tipo alegre y cuando todo me produce felicidad nada más. Bueno, con Maggie. Primero estuvimos como media de duda con el tema de la fogata. Pensé que se lo prendía fuego a la isla. Pero dale, vamos. Estamos bien. Bueno, acordate que está... Atención, atención. Escuchalo. Escuchalo, escuchalo. Escuchalo, escuchalo. No tiene... No tiene... No tiene pinta de su rubí. No tiene pinta de su rubí, pero... Está viajando para allá a nivel dios. Está viajando para allá a nivel dios. Y es un dorado. Es que... No tenía pinta de su rubí. Hermosa corrida. Un enredo de la tetanza hermoso. A ver si lo puedo sacar acá. Para evitar el despedate. Ahí está. Estrenamos la caña curado. Sí, señor. Arrancó con un dorado. Ahí está. Y estrenamos la caña curado con un doradito de noche en este inicio de septiembre buscando el surubí. Así que ya lo vamos a devolver. Gracias. Y después de un intento en las primeras horas de la tarde, nos vamos al campamento. El campamento nivel dios que hicimos. Y es el que está ahí en el fondo. Míralo. Tremendo. Todo iluminado. Y además, tenemos esa luna hermosa que nos marca el camino para llegar. Y siento este olor a leña del lugar. Con un asado que vamos a degustar en este momento. Y quizás después de comer, volvemos a intentar con el surubí, con el patí, con lo que sé. Así que quería compartir esto con ustedes. Esto tan lindo que tiene la noche en el río. Un campamento con todo lo que necesitamos. Y el ruido de las ranas nos anuncia la llegada a nuestro campamento. Este campamento que tiene todo lo que necesitamos para estar bien acá. Hicimos un trabajo impresionante. Impresionante. Trajimos todo lo que tenemos en casa acá para disfrutar. Como si estuviéramos en nuestro lugar, en nuestro hogar, cómodamente y poder salir a pescar dentro de un rato. Así que vamos a comer una comida muy rica y acompañada que te muestro de qué se trata esto. Hicimos un gasebo que tiene una protección del viento. Tenemos mesa, cubiertos, un dispenser con agua. Y les voy a mostrar las asadoras. Porque dicen que el hombre es el que hace el asado, estará equivocado. Acompáñenme. Acá en el fondo tenemos un grupo electrógeno que nos está alimentando de iluminación todo el campamento. Y las dos asadoras que nos van a debitar con una comida increíble en la isla. Magui. Hola, ¿cómo andan? Y Lu. Acá estoy. Y en medio de este humo, así que sale de acá, con este aroma hermoso a la leña del lugar de la isla, nos encontramos con Luciana, que nos hizo un asado a nivel dios. ¿Qué nos preparaste? Hicimos, lo hicimos con Magui. Bien, ¿qué nos prepararon? Un lomo, con unas papitas no sed, unas papas rústicas y un pancito casero. Mirálo. Todo ahumado, ¿no, Magui? Sí, ahumado. Qué lindo el olor a humo en la isla. El olor a esta leña tan particular de acá de la isla, que le va a dar un sabor increíble a la carne. Acabo de tirar un teazo de algo que estaba comiendo. No importa. Les quiero contar que esto es único. Me estoy llenando de humo, pero me estoy llenando de alegría. Esto, ahora lo vamos a comer y lo vamos a disfrutar juntos. Y llegamos al momento de la comida. Un lomo a la parrilla, hecha por las chicas acá, con unas papitas que está... Nivel dios, porque a mí me gusta así, jugoso. Con este punto, este es para mí, ¿verdad? Te voy a mostrar el que me voy a llevar yo, porque lo voy a hacer así, bien campero. Este es el punto mío. Increíble. Y con un pancito casero, hecha la leña. Gracias, Diego. Gracias, chica. Gracias. Qué lindo compartir estos momentos. Estas cosas son todo lo que deseamos cuando estamos en casa. Y poder estar acá ahora es un privilegio. Bueno, ahí tengo un piqui en este momento. Si se nota la punta de la caña, la voy a mover. ¿Ven cómo cabecea? La tiene en la boca, porque es una goma. Y al no ser un señuelo rígido, no lo siente como algo artificial. ¿Ven cómo la punta de la caña se mueve? Bueno, ahora voy a tensar y voy a clavar. Ya se va. Mirá la cola. Se ve que hay mucha competencia. Acá tiene un buen... No buena comida. Bueno, se va. Este pica. Este pica, lo siento. Ahí está. La tiene en la boca. Me comí el piqué. Pero te dije que iba a picar, ¿viste? Lo sentí, picó. Me apuré. Mala mía. Mala mía. Estoy marrando muchos piques. Les quiero contar a todos. El problema acá... Es el indio, no la flecha. Está fallando. Pero la tercera es la vencida. Voy a probar este nuevo producto de Skull. Una rara anti-enganche que le sumé una cuchara. Hice un trailer. Y voy a ver si saco una buena tararira. Acá, en el campamento. Cuando picará... Ampliaremos. Hay que recoger lento porque hace mucho frío. Entonces, venimos a la mínima velocidad posible raspando el fondo. Cosa que la cuchara trabaje, gire, pero a su vez que venga haciendo esto. Ahí me picó acá abajo. Miren, miren con la tierra. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren como me lo dejó. Bueno, me estaba explicando que tenía que venir lento y efectivamente funcionó. Está ahí abajo. Voy a tirar de vuelta. Ahí la tiene en la boca Atención Parece buena esta Ahí está Un buen calor para el medio Atención Uhhh, mirá que tronco, mirá que tronco, mirá que tronco Están heladas, mirá como están Qué hermoso el bicho Mirá que hermoso pescado Tremenda Bueno, y con esta rana de Skull Dimos con esta hermosa tararera Mirála Que ya se quiere ir Y la vamos a devolver Mirá que boquita Increíble A la guá Hermosa Amigos Nos despedimos del tercer día De este campamento hermoso que hicimos Y que pasamos unos días divinos Comimos Asados Lomos Sorrentinos Capeletis Todo lo lindo Todo lo lindo Que extrañamos Lo hicimos en este campamento Nos vinimos No tuvimos pique con el patí No tuvimos pique con el surubí Y nos vinimos Acá a pescar unas tararidas Acá hay poco viento Hace calor El sol pega Estamos felices Y se lo queríamos contar Gracias Una vez más Por seguir el programa Los quiero mucho Y nos encontramos con Lu Que está haciendo ¿Qué estás haciendo? Capeletis Bien ¿Sería este el producto? Sí Tremendo Tremendo Muzarela Y queso De rallado Y Mae está haciendo que sería como el repugue ¿Qué es eso? Claro, el armadito de... La formita Claro En realidad íbamos a hacer sorrentinos Pero era como mucho trabajo No traje la pasta linda Entonces decidimos hacer los capeletis Son más artesanales Esto La manda a buscar al ángulo Lindo sombrerito Bueno En la isla En un lugar distinto Pará, ¿y dónde lo vas a cocinar? En el disco ¿Y el disco está trabajando ahora? Sí ¿Y qué tiene además? Por ejemplo, no sé Tiene algún... Y... Pusimos un vacío Que sobró Que hizo Juancito anoche ¡Atención! Y crece unos choricitos De puro cerdo Así que salen unos chorizos a la pomarola Y esto lo vamos a acompañar Con pancito Un pancito casero Pan casero Ahí está Estamos esperando que... A ver, a ver, a ver Que leude Monster Nest Y después va la parrilla ¿Qué tiene que hacer esto? Que se duplique un poquito la... El tamaño Que leude Situación Esto es magia pura En el medio de la isla A dos horas de navegación De la civilización Vamos... Vamos a comer... Capeletinis de Lu ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, contame Los vamos a ir poniendo para que vayan... Para que se vayan cocinando Ya que no tenemos agua Los vamos a... A cocinar en la misma salsa ¿Están rellenos con qué? Jamón y mu... Jamón y queso Jamón y muzarella ¿El jamón es ahumado? Sí Todo es ahumado Que venga la magia entonces Lu Increíble ¿eh? Esto... Explota Y le ponemos un poquito de besito Y llegaron los Capeletis nivel dios de la tía Lu Que la rompió todo ahí La tía Mai Mi Juancito acá sentado Siempre en la punta de la mesa Marcando el territorio Juan hizo la... Él prendió el fuego Sí Él se encargó del fuego hoy Les quiero decir que Tiene un aroma Tan... Rico al disco El humo Esto es algo muy particular Hacer... Capelletini O Capelletis Al disco Es algo muy especial Y más en la isla Y un pan casero Calentito Increíble Gracias Lu Gracias amigos Gracias por acompañarnos Una vez más Vamos a comer esto acá en la isla En el restaurante De Lu De Mai De Juancito Nos esperamos en el próximo capítulo Y busquen bola fuerte En ese ángulo del arco Con un Capelletini Clamándose ahí arriba A comer 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 ni pelota la cuchara cuchara, cuchara ni pelota se mira el cuchillo este nuevo y dice pareciera que no es cuchara jajaja es muy bueno no es muy bueno para los niños pareciera que no es cuchara que algo como que tiene doble sentido jajaja jajaja se sini call me si ajajaja jajaja y y Gracias.